El Centro Cultural Recoleta va a presentar a partir de mañana, martes, la obra de teatro Después del Atardecer. Serán solo ocho funciones gratuitas en cuatro días sucesivos, porque hay funciones a las 19 y a las 20, desde acá hasta el viernes incluido. Dirigida por Franco Verdoya, inspirada en la bellísima trilogía cinematográfica de Richard Linklater y protagonizada por Gerardo Chendo y Mónica Antonopoulos. ¿Cómo se siente pensar una obra de teatro que tiene un origen en el cine? La verdad es que viene siendo un viajazo, en todo sentido estamos disfrutando mucho de cada descubrimiento, inventando a la vez que vamos haciendo. Está buenísimo, es algo muy poco usual y a mí me encanta. Es un espectáculo multimediático, se podría decir, en principio es una obra de teatro de recorrido, que le llaman, y la gente debería venir con nosotros. Yo creo que va a ir. Yo creo que sí, hay música en vivo, maravillosa, así que es un espectáculo que es muy interesante y cada función calculamos que va a ser muy diferente, porque el público también puede reaccionar, lo provocamos a veces, y la verdad es que el público, como se dice, siempre termina de completar una obra. Empieza a suceder algo extraño con la propuesta, que es que estos espectadores que vienen a presenciar una obra de teatro, al no haber una cuarta pared y al empezar a ser mediadores en ese vínculo, son también parte de esa experiencia. Y también esto, de entrar, de venir con la idea de ver una obra de teatro, pero terminar viendo en un momento una película, porque también pasa eso, hay un momento donde pasás por una sala de cine. Toda obra está viva, pero esta está más viva que ninguna. Está más viva que ninguna, porque además no sabemos cuál va a ser la reacción, si cuando ellos se van los van a seguir, de qué manera. Una suerte de performance, que venimos ya hace dos meses trabajando, es muy cautivante lo que pasa. Andar por acá, por el Centro Cultural Recoleta, contando una historia de amor, de desamor, es tentador. ¿Cómo te viene este papel? Es tentador, inspira, a mí me encanta eso, porque me siento que no estoy en ningún lugar rígido, antes conocido. Todo el tiempo hay algo vivo que está sucediendo. Cada una de las personas que se va a acercar también trae la impronta o la memoria de, a ver, si quien vio la trilogía de Linklater sabe que hay una historia de amor, y esa cosa de lo inconcluso, de la posibilidad de una nueva oportunidad. Obvio, y quien no se siente aparte identificado con eso, ¿no? Obviamente, no lloremos. Que es eso, y el paso del tiempo también, ¿no? Esos vínculos atemporales y que a veces da la sensación que fueran de otra vida, y que quedan inconclusos y quizás es la forma que tienen. Es eso lo que convoca los vínculos, ¿no? El tiempo está presente en las decisiones también, las decisiones de cómo llevar adelante la vida. Y cómo va cambiando el punto de vista, en medida que va cambiando los años. Como una coreografía, ¿no? Como si uno no pudiera desarmar o los vínculos fueran en coreografía siempre, más allá del tiempo. Reconfortarse y pensar, y el disfrute del momento presente, que es eso, y de los lugares que no son cómodos, ¿no? Esto que mencionas de moverse en lugares que no son cómodos, porque es lo que nos deja la pandemia también. A ver cómo sobrevivimos a los lugares más hostiles o inhóspitos. Un buen estreno, Mona. Gracias, te esperamos. Por supuesto.